Madre en la puerta Hay un niño más hermoso que el sol bello Que dice que tiene frío Porque el pobre viene en cuero Deja lo que entre, se calentará Porque en esta tierra ya no hay caridad Deja lo que entre, se calentará Porque en esta tierra ya no hay caridad Entró el niño y se sentó Y se un que se calentará Le pregunta la patrona De qué tierra y de qué patria Mi padre del cielo, mi madre también Yo vine a esta tierra para padecer Mi padre del cielo, mi madre también Yo vine a esta tierra para padecer Música Hazle en la cama a este niño En la alcoba y con primo No me la haga usted señora Que mi cama es un rincón Mi cama es el suelo desde que nací Y hasta que me muera ha de ser así Mi cama es el suelo desde que nací Y hasta que me muera ha de ser así Y hasta que me muera ha de ser así Música Música